Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda Pero ellos no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamadlos a la boda Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los servidores Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Leemos en el Evangelio de hoy El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados Pero estos se negaron a ir El rey representa a Dios El banquete de bodas representa al reino de los cielos, es decir, la vida eterna Los servidores enviados son las gracias que Dios envía para que podamos ingresar en la vida eterna Dios constantemente nos invita a formar parte del reino de los cielos Y nos da numerosos auxilios para que podamos combatir contra nuestros pecados, vicios y debilidades Pero lamentablemente no siempre aceptamos esas gracias que Él nos da Y no somos dóciles a la voluntad de Dios Son muchos los que hoy en día no se preocupan por escuchar la palabra de Dios Y también son muchos los que escuchando la palabra de Dios No se preocupan por obrar en consecuencia Fortaleciendo su fe y ejercitando la caridad Y viven más preocupados en los cuidados de este mundo Que pensando en las cosas eternas Sobre ellos pesa la sentencia del Señor Al enterarse El rey se indignó y envió a sus tropas Para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad Es decir que Dios a ellos les pedirá cuenta de cómo han recibido las gracias que Él envía Y de qué han hecho con esas gracias Y recibirán el justo castigo en el juicio final Y continúa la parábola diciendo Luego dijo a sus servidores El banquete nupcial está preparado Pero los invitados no eran dignos de Él Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren Los servidores salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Buenos y malos Y la sala nupcial se llenó de convidados Cuando el rey entró para ver a los comensales Encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta La parábola nos habla también de un hombre Que quiso entrar en las bodas Pero no estaba adecuadamente vestido Este representa a los hipócritas Que se presentan piadosos Pero viven sin misericordia Y con el corazón lejos de Dios Ellos tampoco son dignos de entrar en el reino de los cielos Y finalmente Están aquellos que pudieron ingresar al banquete de bodas Al reino eterno De entre los cuales Hay muchos pecadores Que arrepentidos de su mala conducta Se han preocupado por servir a Dios y al prójimo Y han luchado con la ayuda de la gracia de Dios Por alejarse del pecado y de las malas inclinaciones Por eso seamos dóciles a las gracias que Dios nos envía Para poder así algún día Gozar eternamente De la presencia de nuestro Señor En el reino celestial Ave María Purísima Sin pecado concebido ¡Gracias! ¡Gracias!